Bueno, mis amigos, salgámonos un poco del tema político, que ha estado caliente en el arranque del huevo. Comenzamos con mucha fogosidad, estas mujeres son fogosas, ¿eh? Estas mujeres vinieron, machetas, hermanos. ¡Ah, mola! Ya, mira, ya me quedé bobo. En otro tema bien caliente también. Me metí un leñazo al representante de Montes. Lo de Activia estuvo fuerte. Sí. ¡Ay, magnita! Los periódicos y, obviamente, Noti1 y las emisoras del país siguen destacando la crisis esta por la que atraviesa el sistema judicial del país. Hoy se destaca nuevamente en las portadas del periódico la crisis en el sistema, en esta ocasión de que el secretario de Justicia sabía lo que estaba pasando. Y que lo había dicho a la jueza americana. Y que se había notificado. Así que hemos invitado a un buen amigo de la casa y al mismo tiempo conocedor del tema, abogado prominente del país. El licenciado José Andreu Fuente, a que comparta su opinión con nosotros. ¿Cómo estás, Andreu? Muy bien. Gracias y buenas noches. Gracias por estar aquí. Algunos compañeros togados dicen que se está sacando fuera de proporción este asunto. Otros dicen, la verdad que hay que limpiar la casa y hay que hay un montón de gente que se está quitando. ¿Cómo lo ves tú desde afuera? Ferdinand, yo quiero dejar claro lo siguiente. Esto se ha sacado fuera de proporción. Y yo creo que los medios de comunicación y el país en general y los funcionarios públicos tienen una obligación, una responsabilidad social hacia el país. No hay duda alguna que la inmensa mayoría de las juezas y los jueces de nuestro país son personas serias, son personas honestas, son personas que están trabajando y que están sacrificándose y haciendo su trabajo adecuadamente. A mí me parece que esto se ha sacado de proporción porque no hay duda que como en toda organización y en toda actividad humana, definitivamente siempre hay excepciones y siempre hay unas manzanas podridas y siempre habrá una que otra excepción. Como todas las profesiones. Pero generalizar y decir que en este país los jueces son todos corruptos y que existe un gran problema de corrupción en nuestros tribunales es una generalización indebida sacada fuera de proporción que tiene que corregirse y que los funcionarios públicos encargados de administrar el sistema en el país tienen que vehementemente defender a sus jueces porque esa es la realidad. En estos casos tenemos la situación de este juez que se procesó federalmente por otro lado hay señalamientos con el sistema judicial en Caguas ¿Realmente qué es lo que está pasando a la hora de evaluar a estos jueces? Porque la jueza administradora dice que hay un proceso de evaluación y estos jueces han salido, especialmente el que fue procesado en la federal salió muy bien, excelentes evaluaciones y nada ha pasado y mire ahora está en la federal con señalamientos muy serios. Yo te voy a decir, ese es el problema, que la información no se está dando como se tiene que dar. Tú tienes primero, los periódicos y la prensa del país están diciendo que hay ciento sesenta y pico, ciento y pico de querellas contra las jueces. Ustedes tienen, sí, pero hay que aclarar y es cierto. ¿Y esa es culpa de la prensa? Y es cierto, no, hay que aclarar lo siguiente, no es culpa de la prensa es que hay que aclarar y dar los datos correctos. Un juez todos los días tiene que bregar con dos partes y tiene que tomar una decisión. Cada vez que un juez toma una decisión hay una parte que pierde y la parte que pierde es definitivamente nunca sale satisfecha. Y de esas ciento y pico de denuncias o querellas que usted tiene en UAT el 90 o 95% de las mismas son denuncias de personas que no están satisfechas con la decisión. No son denuncias de corrupción. Pero yo no digo, esos son hechos, hay ciento y pico de querellas, eso es un hecho, eso no es sacado fuera de proporción de contexto. La mayoría de ellas frívola, la mayoría de ellas de personas que no están satisfechas con una decisión. Ese punto cuando se le pregunta a la jueza administradora, ella lo expone y en el periódico El Vocero que es donde sale la información, se dice también. Bien, así que la persona pues tiene la oportunidad de leer. Ahora, yo no creo que haya un medio que haya dicho que todos los jueces son corruptos. Pero vamos, se ha reseñado el caso de Aguadilla, este caso de Caguas ahora. Hemos visto constantemente al Tribunal Supremo, en voz del presidente y de las jueces administradoras Sonibes Vélez, constantemente decir que no hay un problema, que no hay nada por qué preocuparse. Y cuando explota el juez Acevedo de Aguadilla, cuando explota esto de Caguas, que en su momento dado sabremos si es verdad o no, realmente yo creo que sí hay por qué preocuparse. Aunque sea una minoría. Claro, y se tiene que atender definitivamente. En el que no haya justicia, es para preocuparse de sobremanera. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted dice. Y no hay duda que estas situaciones se tienen que atender. Yo creo que la Oficina de Administración de Tribunales y el Tribunal Supremo tiene en sus distintas comisiones, tiene los mecanismos para atender esta situación. El problema no está en ese mecanismo. El problema está en otra cosa, que no acabamos de entender en el país. El problema está en la manera en que estamos nombrando los jueces. El problema está en la política partidista de este país que nos tiene en la situación que nos tiene ahora mismo. ¿Cómo rompemos ese vínculo? Usted fíjese lo siguiente, que nadie tiene que poner el caso de Aguadilla en su justa perspectiva. El caso de Aguadilla, ¿cómo comienza? Un juez buscando una posición. ¿Por qué? Porque la Comisión Evaluadora del Tribunal Supremo no lo recomendó para ser juez del apelativo. Y él va a buscar el juez político. Entonces, tiene que hacer lo que hemos creado en términos de los políticos, de la manera en que estamos nombrando jueces, y tiene que buscar la influencia política para poder llegar a lo que es. Así que el problema, y entonces, claro, es una persona que no tiene la honestidad y tiene que recurrir a otros medios. Pero, ¿cómo lo resolvemos? Porque si es un problema de nombramiento, que yo le añado, que lo discutimos ayer, aparte del nombramiento, también está el seguimiento, la evaluación al juez. Claro. O sea, un juez ahí, hay unas querellas, y pasan los años, y pasan los meses, y no se toman decisiones sobre esas querellas, contrario a otros funcionarios públicos. No hay duda de que hay que reforzar y darle los recursos necesarios a estas entidades que ya la Oficina de Administración de Tribunales y el Tribunal Supremo tienen. Lo que pasa es que ahora se le quitaron 50 millones de dólares a la rama judicial. ¿Y por qué nombrar la unidad investigativa? Y entonces, los recursos hay que darlos. ¿Y por qué nombrar la unidad investigativa? Bueno, yo no sé por qué nombrar la unidad investigativa. Yo creo que la unidad investigativa está, pero si lo que se quiere es darle más recursos, perfecto. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, darle más recursos. Pero, repito, el problema está en el mecanismo de nombramiento de jueces y en un sistema que depende del político para llegar a ser juez. Y eso es lo que no podemos permitir. Siempre se ha criticado que el legislador sea el juez de sus propios pares. Entonces, en esta ocasión, es el propio juez, el juez de sus pares. Porque es un grupo interno ahí el que se evalúan unos con otros. No debería haber como un proceso externo que va a haber ese empeño. Es que ahora mismo existe una comisión de disciplina judicial donde está integrada por personas que no son jueces. Está integrada por personas que son jueces algunos, abogados otros y personas de la comunidad de distintas profesiones. Y esa comisión de evaluación judicial es independiente y tiene un poder de disciplina. Los mecanismos existen. En el caso del juez Acevedo, lo del movimiento político es una parte. Pero también él recibió a cambio de dinero para pagar una deuda en Hacienda, para ampliar o remodelar algún garaje. En el caso de Caguas estamos hablando de jueces que viajan con abogados, pagos por abogados. O sea, esa parte que no necesariamente encaja en el espectro político, ¿cómo se detecta previamente? ¿Cómo se puede trabajar eso? Los mecanismos están. Es cuestión de investigarlo. Partiendo de la premisa que lo que se dice es cierto, porque ese es el primer problema. Yo le digo a usted que yo llevo casi 30 años ejerciendo esta profesión. Muchos de esos años como fiscal y como abogado. Y muchos de ellos en Caguas. Y yo le digo a usted que los jueces de Caguas son jueces honestos, son jueces verticales. Y si hay una manzana podrida es una. Pero generalizar que el tribunal de Caguas, en términos generales, son jueces corruptos, eso es una barbaridad. Y eso no existe prueba alguna sobre eso. En algo coincidimos, que no se puede generalizar. Porque hay gente buenísima ahí adentro, sin duda alguna. Pero por otro lado también coincidimos en que la papa podrida hay que sacarla. Claro que hay que sacarla. Igual que hay que sacarla de todas las instituciones. Usted tiene el FBI que comete errores también. Y usted tiene el gobierno federal que comete errores también. Pero no se crean estos barullos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si comete... Hoy mismo usted tiene... Hoy mismo usted tiene un error del gobierno federal. Pues mire, pues son errores que se cometen. Pero de ahí a generalizar que el gobierno federal en su totalidad está corrupto, está fallando. Pero lo del gobierno federal hoy no fue un error de corrupción. Bueno, pero ha habido corrupción porque en todas las instituciones las hay. Pero no se puede generalizar. Licenciado, sabe que aquí se le estima. Y estoy a su solo. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Ha sido un privilegio. Se vaya. Venimos rápido. Ahí está Eduardo Ferrer y está Jorge Dávila. Vamos a hablar de temas políticos también con estos dos distinguidos invitados. No sabe a nadie. Y usted puede ver jugando pelota dura a través de la internet. Accese a SistemaTV.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis sobre el acontecer diario.